A otro tema, el Procurador General de la República designó este lunes a un procurador adjunto para que participe en las investigaciones sobre el asesinato del periodista Blas Olivo. En tanto, los familiares del comunicador se quejan. Obviamente, ya transcurrió un mes desde que ocurrió este asesinato y dicen que no hay ni una clave. Giovanna Núñez está en directo con nosotros. Giovanna, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tras reunirse con Francisco Domínguez Brito, los familiares del periodista informaron sobre la designación del procurador adjunto para reforzar al equipo investigador, pero no especificaron de quién se trata. No, no estamos conformes porque lo desconocemos, repito. Y si no conocemos algo, no podemos saber si es bueno o malo. Buscando la verdad y los procesos, los pasos que se han dado en torno a la investigación del periodista. Al reclamo sobre la muerte del periodista, se unieron el presidente del colegio de periodistas y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa. Hemos tenido dos encuentros con el jefe de la Policía Nacional para pedir en qué van las cosas, para pedir informaciones sobre el caso. La jefatura de la policía nos ha informado que algunos pasos que ha ido dando y que se está investigando, pero que no puede ofrecer detalles para no entorpecer esas indagatorias. El cadáver de Olivo fue encontrado el pasado 13 de abril, tirado en una finca en el kilómetro 64 de la autopista Duarte en Piedra Blanca, un día después de ser reportado como desaparecido. Al momento de morir, se desempeñaba como relacionista de la Junta Agroempresarial Dominicana. Por otro lado, si bien el procurador Francisco Domínguez Brito no habló sobre este caso, sí participó en el acto de reconocimiento que momentos después le ofreció la Alianza Nacional de Capellanes por su labor en la Administración de Justicia. Es toda la información por el momento, Katherine, ahora regreso contigo. Muchísimas gracias, Giovanna, por este reporte.